de hacerlo en torno a una situación o a un mal que nos azota a todos y a todas los dominicanos dominicanos y dominicanas y es la delincuencia ese mal que durante muchos años ha estado ahí presente y que lamentablemente se habla de hacer muchas cosas y de combatir de crear estrategias pero que siempre está ahí está ahí como una sombra que nos perturba a todos y nos perturba a todos porque esto cuando hablo de perturbación le hablo de la intranquilidad que sentimos al saber que eso está ahí y eso está ahí principalmente cuando andamos en las calles incluso cuando estamos compartiendo con alguien cuando estamos dentro de nuestra propia casa porque ahí va el refrán donde dice ni en su propia casa nadie está seguro a diario aquí ocurren asaltos y hechos lamentables profundos y que llevan dolor a los a los familiares esas imágenes que vemos ahí prácticamente son imágenes como si fueran de película pero no son imágenes reales de hechos que se dan en nuestro país y que se dan a diario para que usted lo sepa que se dan a diario el reflejo de eso de lo que acontece es lo que recientemente ha ocurrido con la muerte de esa niña de apenas 5 años de edad la niña Yulenquis Batista Cuevas asesinada muerta de un disparo por desaprensivos que luego de materializar un asalto de despojar a una mujer de un celular esos malvados malditos malvados para atemorizar mucho más entonces disparan y es en ese momento cuando la niña que se encontraba compartiendo con sus parientes recibe un disparo matando toda la alegría que había dentro de ese hogar pero lo que ocurrió con esa niña Yulenquis Batista Cuevas ocurre a diario en todo el país y San Francisco de Macorís la región del Cibao el país entero no es la excepción aquí acontecen robos asaltos a diario a diario nosotros que andamos en las calles buscando las informaciones nos encontramos con personas que se nos acercan y se nos dicen mira anoche me atracaron anoche me quitaron mi motocicleta anoche entraron a mi hogar y cuando yo estaba durmiendo incluso penetraron a mi casa abrieron la marquesina wow que fuerte esas imágenes entremos señor director entramos entraron a mi casa y me llevaron el motor entonces hacemos un llamado en estos momentos y hablamos en nombre de todos los dominicanos y dominicanas porque yo creo que ha llegado la hora de hacer lo que ha dicho o ha planteado o ha prometido el mandatario de la república dominicana el presidente Luis Abinader Corona y es de combatir enérgicamente la delincuencia en nuestro país de combatir esos actos delincuenciales sea como sea hay que hacerlo señores pero que tiene que haber una combinación urgente entre el actual director nacional de la policía nacional atención honorable mayor general eduard sánchez gonzález nativo de aquí de nuestra zona del municipio de senoví del distrito municipal de senoví en usted está en usted está un cambio de verdad en usted está que los dominicanos sentirnos protegidos por favor necesitamos más patrullaje necesitamos que lleguen más hombres y mujeres comprometidos en esa institución del orden y cuando hablo de comprometido es comprometidos de verdad en cuidarnos en no hacer fechorías en no ponerse de acuerdo con muchos de esos asaltantes que se ponen a veces de acuerdo yo voy por esta zona váyase por la otra para no encontrarnos entonces eso hay que terminarlo los dominicanos necesitamos sentirnos seguros necesitamos necesitamos tener esa garantía de seguridad y que ese temor no esté nos sentimos preocupados cuando vemos que nuestros parientes andan en las calles cuando vemos que nuestros hijos andan en las calles nuestra madre nuestro padre porque puede llegar cualquier noticia lamentable entonces para este tiempo más que se acerca una época donde la gente quiere tener dinero como sea y conseguirlo de la forma que sea debemos de arreciar un poquito más director de la policía confiamos en usted los dominicanos confiamos en usted pero también confiamos en la justicia nuestra esas nuevas autoridades que han sido escogidas y que esperamos que ellos también ganan su trabajo porque de nada vale que la policía haga esos operativos esos allanamientos que apresen a delincuentes pero luego los sueltan para volver a lo mismo ahí está nuestro sentir en voz nuestra y que sabemos que de todos los dominicanos que de todos los dominicanos